R.B. Multiservice, donde todo lo puedes encontrar, envío de dinero a todas partes del mundo, traducciones de todo tipo de documentos, contamos con nuestro servicio de envío de tanques, cajas y paquetes para cualquier parte de la República Dominicana, rentamos habitaciones, también tenemos el departamento de reparación de todo tipo de computadoras, televisores y celulares y venta de accesorios, tenemos printing para trabajo de póster, flyers, logos y mucho más, atendido por su propietario Kuki Romano, estamos abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y domingo de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el 2095 de Grand Concord en el Bronx, entre las 180 y las 181, 718-466-2000, R.B. Multiservice, donde todo lo puedes encontrar.